Por primera vez en la historia de Costa Rica, más de 12 mil costarricenses podrán votar fuera de las fronteras. El Tribunal Supremo de Elecciones habilitó 52 consulados distribuidos en 42 países alrededor de todo el mundo y en todos los continentes con excepción de África, de los cuales 41 consulados en 31 países votarán electrónicamente. Solo donde haya menos de 50 electores inscritos se votará de la manera tradicional, es decir, con papeleta manualmente. Las mesas de votación estarán en las siguientes ciudades. En América del Norte, Atlanta, Ottawa, Chicago, Guadalajara, Houston, Los Ángeles, México DF, Miami, Nueva York, Toronto y Washington. En América Central y el Caribe, Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago. En América del Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En Europa, Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Suiza. En Asia, India y Israel, China, Corea, Japón, Qatar y Singapur. Y por último, en Oceanía, Sydney, Australia. Los costarricenses podrán votar para elegir presidente y vicepresidentes, pero no así para diputados. El ciudadano se encontrará con una laptop donde deberá seleccionar al candidato de su preferencia. La máquina imprimirá un volante y lo depositará en la caja. Las autoridades del tribunal garantizaron total transparencia con la presencia de un representante del ente electoral en el 98.4% de los consulados. La aplicación del voto electrónico será un plan piloto que las autoridades planean incorporar en las elecciones generales. El Tribunal Supremo de Elecciones descartó cualquier posibilidad de fraude al afirmar que ese día las computadoras no tendrán acceso al Internet ni aceptarán dispositivos USB. Desde San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.